Te digo claro, claro Quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Saca lo malo, malo No digas paro, paro Vale la pena mi amor La pena mi amor No hay fronteras, eras Será lo que tú quieras Lo que tú quieras amor Se puede amor Se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Vámonos Y todo el mundo Bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea el mundo, sea el mundo, sea el mundo, sea Quiero que el mundo sea el mundo, sea el mundo, sea el mundo, sea el mundo, sea el mundo Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Dame, dame, dame Bajo el mismo sol Sácalo, malo, malo No digas paro, paro Vale la pena, mi amor La pena, mi amor No hay fronteras, serás Será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede, amor Se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Sácalo, malo, malo No digas paro, paro Vale la pena, mi amor La pena, mi amor No hay fronteras, serás Será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede, amor Se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Y todo el mundo Bajo el mismo sol Quiero que el mundo se Quiero que el mundo se Una mi amor Quiero que el mundo se Una mi amor A mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos elevamos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos elevamos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol